Buenas noches, soy Villarro de la ciudad de La Plata, ¿cómo están todos aquí entre el leo? ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias Hoy lloraste No quise angustiarte Hoy lloraste No quise angustiarte Hoy lloraste Hoy lloraste Hoy lloraste Muchas gracias Muchas gracias de verdad Nada que a veces Bueno, ¿están pasando bien? Tocaron muy grandes artistas antes de mí, grandes artistas antes de mí, qué buenos que son Todos son en su matiz, pero buenísimos Todos muy particulares y buenísimos En otra época no hubiese subido a tocar, porque me hubiese dado cosas Pero lo que aprendí desde el principio fue que yo tengo que hacer lo mío y tengo que hacer un cara dura y listo La verdad, muy buenos Bueno, no... Yo te busqué y estás acá conmigo Yo te decidí y estás acá conmigo Mi novia punk, luchando juntos hasta el final 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 Muchas gracias Dulce Sonrisa dulce Caricia dulce Sentimiento de amor Sal si puedes Freja sensación Estar tan juntos hoy Estar tan juntos hoy Esta canción que está en mi último disco La grabé acá en Trelew hace un año En las perillas estaba Jorge Williams Y una parte de la canción yo la hacía mal Y él la grabó bien abajo Y yo mezclé las voces Y nada, gracias ¿Dónde está Jorge? Gracias, me salvaste las papas Un aplauso para él ahí Bueno, el país anda perfecto Todo está bien Y esta canción no tiene ningún sentido Se llama Desempleado del Mes Desempleado sé Muy bien Que alguna vez Fui templado del mes Sé que por vos Trabajé Para sentirte a mí otra vez Se va Ella sola Se va Ella sola Se va Se va Ella sola Se va Ella sola Desempleado del mes Desempleado sé bastante bien Que muchas veces por vos me emborraché Ya no está Ya no está Mi foto en la pared Ya no estás Los pins que te regalé Se va Ella sola Se va 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 Para vos Ocho horas Serán Mejor Para mí Un recital Será Mejor En Carpe Diem Para vos Amor es capital Para mí Amor es no saber Más nada de vos Girlfriend Nina Come I know I know It's serious Girlfriend Come I know I know It's really serious Bye 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 Baby Goodbye Bye 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 Baby Goodbye Muchas gracias Bueno No se olviden Ahí en la cajita pueden dejar el último sueldo a Guinaldo Que mañana nos vamos a ir al puerto Y tenemos que comprar para hacer rabas Y también me quiero comprar una zapatilla en la peatonal Y no sé Y hay que ir al chino ¿Cómo se llama el chino? La Gran Muralia Y hay que comprar cosas Ahí pueden poner su dinero Me ayuda mucho También traje calcos Por si alguien me quiere comprar calcos Son muy lindos los calcos Son muy lindos los calcos de Villordo Muy bonitos ¿Sí? Y bueno Esta canción habla de la vida misma Si trabajara en una empresa hoy En la solapa de mi bolsillo izquierdo No estaría mi nombre Tan solo diría El Smith & Ruppet Fue mi tía quien me dijo Todo eso que te hace distinto Y te hace sufrir y llorar Te dará lo que vos quieras y más Es emocionante fracasar Es emocionante fracasar Es emocionante fracasar Es emocionante fracasar Te dará lo que vos queres Y bueno Te dará lo que vos queres Te dará lo que vos queres ¿Lo están pasando bien entonces? Qué lindo. El underground tiene estas cosas. Muchos años en el underground, muchos años en la música. Hoy tengo 42 años y esta canción la hice a los 14 y la sigo tocando hasta hoy y no me importa nada. Hace cuatro días que no me baño y sé que este es mi peor año y nada importa si es así. Voy a ser por siempre, jeje, adolescente, adolescente. Y ahora no me besas porque huelo mal. Sé que mi aspecto no es el ideal, pero nada importa si es así. Voy a ser por siempre, jeje, adolescente, adolescente. Y ya mis padres no saben qué hacer. Me paso el día viéndote y me niego a crecer. Así tenga 17 o 27 o 37 o 47. Perdón, me ríe de mí mismo. Adolescente, adolescente. Wow, teenage boy. You're gonna be a teenage boy. A teenage boy. You're gonna be a teenage boy. Bye. 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 Siente Kiss, kiss, molest lips 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 Muchas gracias A ver quién está tomando cerveza Ahí, ahí, ahí ¿Qué pasa que no están comprando cerveza? Vamos, che que compramos como 80 packs A los chinos Traen una birra, sí Borré a todas de mi celular A Bárbara de Castelar A Cindy de Castelar A Patricia de Recoleta No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay amor No hay amor Solo hay borrachos Borré a todas de mi MSN El tema es muy viejo Casi que digo ICQ Algunos ni habían nacido Muy viejo Más viejo que estas canas Borré a todas de mi MSN A Daniela de Colegiales A Glenda de Salto A Juliana de Junín y Palermo No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay amor No hay amor Solo hay borrachos No hay amor No hay amor No hay amor Solo hay borrachos Igual ahora tengo novia Y estoy bien Ella es mi novia Está tatuando Pero no importa El tema es viejo Hay que tocar No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Solo hay borrachos Muchas gracias Estuve tocando en Cardiff En Gales Ahí es donde vienen los antepasados Bueno Si canto un tema en inglés En esta casa No se van a enojar Caroline Caroline I know many songs about Caroline Maybe my song is the worst The worst song around the world Caroline But I know this love is real But I know this love is real The lost world around the world Caroline 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 The worst song around the world The worst song around the world The worst song around the world Muchas gracias Sí, la peor canción del mundo The Worst Son of Wonder Woman pero bueno pero al principio digo que la canción es sincera y el amor también y que conozco muchas canciones que hablan de Carolinas pero esta es la peor canción del mundo bueno, voy a hacer un par de canciones más no se olviden traje calcos hay calcos muy lindos de Villordo, últimos discos las tapas se pegan muy bien valen baratito se acercan y me dicen quiero comprar unos calcos acá hay una cajita donde pueden poner plata también como verán esto es muy capitalista pero bueno así es el mundo y Don Otto, viste no puedo ir con paz y amor y decirle loco quiero un pasaje a sierras grandes me tenia en perra sierras grandes se llama ¿no? sí en realidad voy a playas doradas pero bueno o al mar y valle no, tengo que ir a playas doradas entonces me bajo en sierra y después va, eso me dijeron ¿por qué no hay un directo a playas doradas? por el maldito capitalismo nada más que por eso toda la culpa la tiene eso siempre la tiene eso bueno, toda esta sanata es para acordarme que canción voy a hacer y no me acuerdo pero no importa es que no tengo lista tengo 90 canciones algunas están en Spotify muchas otras más en YouTube y casi todas en Bandcamp me pueden escuchar allí ahí lo pueden bajar a los discos algunos y me tengo que acordarle alguna canción para tocar me están filmando encima esto lo vas a editar te colgué a los discos Gracias por ver el video 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 Mi Mi Do Mi Do Do Mi Do Mi Do Do Insisto Insisto No 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 Todos han cambiado, pero yo, no escuché nada, yo, yo, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.